Tenemos en este momento el contacto con el licenciado Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego y su bitácora de la resistencia. El tema es obligado, querido Diego. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Con mucho afecto. Te saludo, José, y te digo porque estamos breves en cuanto a tiempo. Mira, en primer lugar, permíteme decir que coincido plenamente con lo que te comentaron aquí el senador Rementería y el senador Castañeda. Pero también estoy de acuerdo con una afirmación que acaba de hacer hace unos minutos el senador Real, hablando en nombre de su bancada. Él dijo, no estamos dispuestos a soportar ofensas. Y tiene toda la razón. Y yo agrego, como millones de mexicanos tampoco estamos dispuestos a recibir ofensas todos los días y todos los insultos del señor que vive en el Palacio Nacional. Ahora, entrando en materia, acertaste en el blanco. Porque efectivamente hoy en el Senado hubo chipote con sangre. Los morenistas no lograron la mayoría calificada para aprobar el cambio constitucional, por cierto, promovido por Alejandro Moreno y la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, acorde con lo que quiere el señor habitante del Palacio Nacional. Y al ganar tiempo el oficialismo, al no lograrse esos votos y tener un aplazamiento de 10 días, pues es para lograr, según nos dicen, que los opositores, que falta una docena de ellos, puedan dar los votos para tal iniciativa. Es verdad eso, que los 10 días sirven para obtener votos de los opositores. Pero yo te digo a ti y a tu audiencia que hay varias maneras para obtener esos votos faltantes. Una de ellas es, por supuesto, aprovechar de una manera muy clara el amedrentamiento a legisladores de oposición con expedientes penales. La otra, como el caso actual del diputado panista, que terminó en la noche siendo miembro del morenismo, un señor de apellido Paz. Y la otra forma es, que es muy grave, aprovechar ese valioso tiempo, ahora de 10 días, con un propósito clarísimo. Mandar a algunos legisladores a viajes muy importantes por algunos países del planeta para tareas realmente fabulosas y en beneficio del mundo. Y cuando los tiempos les convengan, tienen a estos senadores lejos, convocan rápidamente a una sesión del pleno y dan trámite al asunto, ya milagrosamente, logrando el voto de los opositores necesarios para el cambio que quiere el presidente. Por eso le pido a los actuales señores del bloque opositor, legisladores, hombres y mujeres, y a sus dirigentes, estar al pendiente, en vigilia, para evitar lo que puede venir dentro de 10 días. O dentro de 15 o dentro de 20 con otra iniciativa. Lo que se llama un albazo. También debemos insistir, José, en lograr desarmar el falso debate. Todos queremos, todos los mexicanos racionales, queremos que se mantengan los militares en los servicios de seguridad pública, mientras no haya una Guardia Nacional y policías municipales y también policías estatales capacitados para la defensa. Nadie quiere dejar a la población en las manos del oficialismo o del mundo criminal. Lo que necesitamos es ya formar buenos policías para que esto se resuelva. No es hablar del 28, del 30 o del 40 para que se mantengan las Guardias allí. Necesitamos simplemente que ya de una vez por todas se cumpla con la Constitución. Dar recursos a los estados y a los municipios, fortalecer las policías municipales y estatales, fortalecer a la Guardia Nacional, pero todos estos instrumentos al servicio del pueblo y con mando y con estructura civil. Gracias, Diego. Como siempre, muy apreciado tu comentario. Gracias a ti. Adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Pausa, breve.